De Chiviona a Miami, de Chicago a Sanlúcar, adorada y querida, sin rival y sin novio, porque tiene marido, la que más, la mejor, la que todo lo da, porque es suyo, el cuerpo, el alma y la voz de Rocío Jurado. Tu piensas que yo soy una paloma, hechosa de picar entre tus manos, el pan que pones cuando se te antoja, que a veces se te antoja de año en año. ¿Tú crees que soy de piedra o soy de nieve? ¿Que no deseo los besos de tu boca? ¿Y crees que en el amor soy diferente? Por eso no tú me das tan poca cosa. Yo no soy como crees que yo soy. Yo no soy como crees que yo soy. Para sofiar mi ser. Todas las lluvias no bastan. Yo no soy como crees que yo soy. Yo no soy como crees que yo soy. Yo no soy como crees que yo soy. Tú crees que soy feliz con casi nada Estás equivocado por completo Me tienes que atender como Dios manda Y aún hay mucha mujer en este cuerpo Te has confundido amor de parte a parte Al darme tus caricias gota a gota Quizás es que mi amor te viene grande Y encima por allí tú lo derrochas Yo no soy como crece, yo soy Que soy malo, malo, malo Y para saciar mi ser Toda la lluvia no basta Que yo no soy como crece, yo soy Que soy malo, malo, malo Y para saciar mi ser Toda la lluvia no basta Que soy malo, 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 malo Que soy malo, 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 malo Que soy malo, 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 malo Şu o lo que soy malo, 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 malo